¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a estar en una boda ¿Dónde? En Gurabo ¿En Gurabo? ¡Qué lejos, papá! Así que nada, mi gente ¡Vamos ya! Saluda Saludos Está dormido, deja que coja ánimo Deja que vaya cogiendo ánimo ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Todo bajo contado mismo aquí, ya tú sabes, de carreras ¡Qué bueno! Me dijeron que estás de carrera Bueno, de carrera para otro lado Que no va a ser para la boda Mi padre, si yo podía hacerlo, haría ahora mismo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, muchachos Es que los vamos de la última ola Todo el mundo corriendo Mira, aparta esto Ah, pues nada A lo que ustedes hacen eso Nosotros vamos ahora para Boucher Park ¿Verdad, Carlos? Hubo un pequeño atraso en la boda Así que nos vamos a divertir un ratito en Best Buy ¿Qué tú crees, Carlos? Vamos para allá ¿Vamos para allá? Carlos está a un 10% Yo necesito más de Carlos Ya vamos a ir muy bien Ya hemos regresado al planeta He dormido todavía Está en Jupiter Acabamos de llegar a Best Buy Chequense en el GPS Miren, Best Buy El edificio de Best Buy ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Ay, señor Vamos para Catalina Molo, vamos Vamos Íbamos a ir a Sears Bueno, no había nada Este muro está súper lleno, mano Pero la economía no estaba mala No había unos terroristas Que los iban a atacar ahí en Santurce ¿Tú le diste esa per... Ese... ¿No van a atacar qué? Que van a atacar Santurce Unos terroristas ahí, brother Yo pienso que no Ya se acabó el jangueo en Santurce también O sea, ¿Dónde vamos a parar? 9.24 por esto Y por esto ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? No puedo decirlo Pero nada, este se acaba de dar una jartera Chacho mío Un plato de 10 pesos Se lo comió completo Chacho, no sé cómo voy a hacer ahora en mi vida Yo espero que en la boda ¿Tú tienes cambio de pantalón ahí? Sí No ¿No tienes? No ¿Vas a tirar uno ahí? No digas, no eches mal de ojo porque... No No se puede, no se puede Concentrarme el no El no, el no Pero nada, mi gente ¡Ey! ¡Saludos! 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 Un día para aquí, para el vlog, para el vlog ¿Cuándo? ¿D.J. Bar? ¿D.J. Bar? Ah, pues mira, una tarjetita ahí No decía, aquí está ¿D.J. Bar? ¿D.J. Bar? Nosotros estamos caminando por ahí Yo dije contra esa idea que tiene él Está brutal Porque es como que diferenciar ¿No? ¿La panza? Ah, sí, sí, sí Es que no apunta pero has visto D.J. Bar No, no lo he visto pero lo vamos a ver ¿Verdad que sí? No, pues seguro D.J. Bar? D.J. Bar? Pensaba que era D.J. Panda Bueno, también, claro Se puede No, se debe decir Lo tomamos en consideración Seguro que sí Pues nada, mi hermano A la orden Seguimos Buena gente Me gustó el concepto de él Sí Lo estaba pensando como que D.J. Panda Sí, le gustó la idea Le gustó, le gustó Nosotros aparte de fotógrafos Somos creativos Somos publicistas Así que mi gente Si quieren publicidad para su negocio Llamen ahora mismo a este número Mentira Bueno, ahora Vamos allá Que la novia nos está esperando Bendito Llegó su gran día Danieli Esperamos allá Bueno, aquí estamos con la novia Danieli Ella está bien preocupada ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? Estoy bien preocupada Pues que la muchacha Que voy a hacer los arreglos de flores Se la había olvidado Que hoy era mi boda Ave María A nosotros no se nos olvidó Nada, vamos ahora A preparar las cositas Para retratar el traje Todos los detalles Como ustedes saben Así que Danieli Vamos a cogerlo con calmita ¿Verdad? Ya estamos al otro lado Sí Sí Y vamos a... Mira Canon Raffi Vega Para que usted vea Que las novias cogen Estas cositas Que tienen que ver con Canon Bueno, vamos a tratar de reubicar el traje Porque allí en el cuarto Pues... La cama no lograba el contraste De la que queríamos Así que vamos a tratar aquí Carlos va a... Hacer sus maravares No... Más arriba, Carlos ¿Dónde? La ventana Sí, la ventana En el mismo... En el mismo medio ahí Para que el traje quede bien centralizado No es que... Yo sea chango Es que soy como un poquito estricto Desde ahí está Miren, hombre Miren, se quitó los tenis Y todo Los zapatos Ahí Ahí Un poquitito Más para la izquierda Ahí quedó Ahí Entonces hay que tirar la cola Entonces hay que tirar la cola Entonces hay que tirar la cola Te pico los jueguis Ahí está Sí Son las 4 Y la novia tiene que estar en la iglesia A las 4 En el local, ¿verdad? Porque va a ser el mismo sitio Sí Nada, te veo para que te cambie Además de todas las cosas que han pasado hoy Eh... Puedes mirarla aquí ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? Estoy bien nerviosa Ajá Tengo muchas coquillitas en el estómago Estoy loca por ver a mi futuro esposo Esto Decirle cuánto te amo Cuánto lo amo Esto Que es el hombre de mi vida Que le doy gracias a Dios Por haberlo puesto en mi camino Que este matrimonio pues sea bendecido Y... Que lo amo Qué palabras más bonitas De una novia que está a punto de llegar al altar Y aquí tenemos a las damas Mira, están llorando Te cogí, te cogí, te cogí Abrazate como el pelo Muy bien Mira hacia arriba ahora Guau Bueno, la casa es totalmente nueva Tienen la nevera Es nueva también No hay pan y queso No Pero no hay hen y queso ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Cosas de la vida Cosas del boricua ¿Verdad? Pero no, mi gente Pero nada Se han disfrutado Se han disfrutado Eso es... No hay excusa Se han disfrutado todo este proceso Como siempre Empezamos en casa de la novia Ahora vamos para la recepción Que va a ser... Dentro de ahí va a ser la ceremonia Recepción Hola weñes y les hablas Vala viene, bala va Bueno, llegamos a Zafra del Caribe Comida caribeña y mediterránea Eso es lo que dice ahí Aquí es que va a ser la boda Y la recepción Yo espero que se estén disfrutando Este hermoso día De Daniel y Giancarlos Vamos a ver cómo está Giancarlos Para mí que está bien nervioso ¿Cómo te sientes, amigo? ¿Todo bien? ¿Estás relajado? Estoy tranquilo Esperándolo Usted se ve elegante hoy Así que Vamos allá Vamos a ir ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a entrevistar a los novios A ver cómo se sienten hoy Llegó el día Súper feliz Sí, ya llegó el gran día Yo estoy nerviosa Todavía Todavía, todavía Ahora yo me puse nervioso Ayúl Sobra Sube Venga, entrevista, no tiene acento, cuando me pasa por el lado yo digo, este es un boricua de aquí, de Urabos, buena gente, el muchacho es venezolano, ¿de qué parte eres? De Caracas, de Caracas, saludos allá a los que nos ven por YouTube, no nunca saben, saludos a todo el mundo, como le gusta la cámara, como le gusta, como le gusta, ¿verdad? Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la experiencia de ustedes hoy? Fue bien emocionante, ¿le gustó? Espérate, espérate, hay un Pokémon allí, espérate, 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 vamos a hacer el cierre común ahí, ah, ok, ok, cuéntanos, cuéntanos, ¿cómo le fue? Esto fue brutal, espectacular, ¿verdad? Me gustó. Profesionales. Una experiencia única, emocionante, sienten muchas cosas, muchas emociones, de los fotógrafos no podemos tener ninguna queja ninguna, así que... ¡Nada! Y lo mejor de todo es para que nos disfrutamos. ¡Qué bueno! Me alegro escuchar eso, les deseo muchas bendiciones y como siempre, les deseo lo mejor, felicidad en su matrimonio y que puedan seguir hacia adelante. Y nada, vamos a buscar a Pikachu. A Pikachu. A Pikachu. Venga, me va conmigo, eh. ¡Gracias. Mami, iba a mami por flotas. En fin e後, solo una charecha de Zambia. Y en fin embre y el acción de emergencia, chica, una de las caras aguas typicas alteradas y llevaban con el amor, Ya, mira, lo más difícil de intentar hacer un microorganismo hace, y ahí dice seis, ¡Gracias!